Producto de la crisis en el país, la calidad educativa tuvo un déficit, ya que las familias nicaragüenses hicieron un esfuerzo para que sus hijos culminaran el año lectivo 2019, afirma la educadora Blanca Cortés. Ha sido un año de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Creo que las familias, los estudiantes han hecho grandes esfuerzos para concluir sus procesos educativos en un clima, como has dicho, de bastantes irregularidades, tensiones, económicamente muy afectado. Entonces creo que ha sido un año que ha representado mucho esfuerzo de parte de las familias para poder sacar adelante a sus hijos e hijas. Confiamos en que el próximo año tengamos mejores perspectivas para poder seguir formando. Tenemos perspectivas. Agrega que a la educación no se le debería de reducir en el presupuesto. Cuando hay tensiones y dificultades de toda índole económica, política, de salud, la calidad de la educación disminuye, los estudiantes faltan a clase, las inasistencias no ayudan, a veces los docentes tienen que hacer dos y tres labores paralelas para completar su presupuesto. Creo que el tema de presupuesto para educación tiene que ser reconsiderado. Entonces un docente mal remunerado pues no lleva el mismo entusiasmo a su clase y eso va afectando la calidad educativa. Entonces creo que sí, este año se trabajó, como hemos dicho, con muchas limitaciones. El MINED en su programa de inversión pública solo recibirá para el 2020 749.5 millones de córdobas, inferior a los 917.77 millones de córdobas presupuestados a inicio del 2019. Noticias 12, Darlen Tellez.